Bien, entonces vamos a analizar el segundo punto del problema anterior. En este caso, de acuerdo con los resultados del experimento, nos piden encontrar la masa molar de la sustancia Z. Y el ejercicio asume que usted ya calculó o determinó correctamente cuál es la ecuación química que se debe emplear en este problema. Adicionalmente, en la tabla de datos hay que tener en cuenta únicamente la masa que en realidad interviene en la reacción. Nuevamente, como este es un problema de índole analítico, el mecanismo más eficiente para resolver esto es por el método algebraico. Y vamos a aplicar las ecuaciones, la ecuación de masa en gramos de la incógnita a masa en gramos del dato. En este caso, no tenemos que hallar las masas en gramos o los coeficientes. Lo que necesitamos es determinar una de las masas molares. Entonces, vamos a llamar incógnita a la sustancia Z y dato a la sustancia Y, ya que su coeficiente estequiométrico es 1 y por lo tanto, los cálculos con ese coeficiente serán más sencillos. Ahora, despejamos la masa molar de la sustancia Z. Una vez que hemos terminado de despejar la masa molar de Z, vamos a colocar los valores a la derecha para que la fórmula quede un poco más elegante. Analíticamente, podemos decir que las masas en gramos y los coeficientes estequiométricos van a cancelar sus unidades y la respuesta va a quedar en unidades de masa molar que en la tabla nos dice que es gramos sobre mol. Lo que queda es reemplazar. La masa en gramos de Z es 30 y la masa en gramos de Y es 20. Los coeficientes estequiométricos de Y y Z son 1 cada 1, por lo tanto, podemos anular todo este término. Y la masa molar de Y es 20 gramos sobre mol. Lo único que resta es resolver la parte aritmética. 20 que multiplica se cancela con 20 que divide y por lo tanto, la respuesta final es 30 gramos sobre mol, que es una de las opciones de respuesta de este problema de tipo ICFES.